Muy bien amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a tratar de enseñar las diferentes soluciones de un problema como este. Voy a mostrar esta imagen, por ejemplo, nuestra laptop, nuestra función de detección de redes por Wi-Fi no funciona. Entonces tenemos este problema que más exactamente es este, he encontrado una imagen para tratar de describirse, es este problema. No hay conexiones disponibles, dice que no hay redes disponibles y nos muestra un icono muy similar al que les he enseñado al principio, exactamente así. Resulta que hay varias formas de solucionar un problema como este, pero vamos a tratar de hacer primero lo básico que es revisar, por ejemplo, los drivers. Por ejemplo, en un caso tal de que este problema se presente porque el driver que reconoce la tarjeta inalámbrica que está instalada en su laptop se desactualizó, se dañó, yo que sé. Lo que ustedes deben hacer es ir a esta barra y escribir administrador de dispositivo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero vamos a hacerlo de esta forma, administrador de dispositivos. Vamos al administrador de dispositivos, lo que buscamos es observar los diferentes dispositivos que hay conectados, en este caso, este que está aquí, el adaptador de red. Le damos a esta flechita que está aquí y como ustedes pueden ver acá, hay varios drivers. En este caso, buscamos el driver que es el de nuestra red, por ejemplo, adaptador de red, este que está acá, este, Family Controller, es el de Ethernet. Entonces, todos estos otros son drivers de la red. ¿Qué podemos hacer? Bueno, de pronto en su computador no aparezcan tantos como acá, por ejemplo, acá el principal es este. Le damos actualizar controlador, clic derecho, perdón, actualizar controlador. Y debemos de tener nuestra computadora conectada por el cable. Si no tenemos nuestra computadora conectada por cable, porque obviamente el problema que estamos tratando de solucionar es que no hay conexión, o sea, que nuestra tarjeta Wi-Fi no detecta ninguna red. Entonces, pues, buscamos la conexión por cable, en primer lugar, o descargamos una aplicación que pueda compartir internet con nuestro computador desde nuestro celular. En otro video estaremos hablando de eso, para buscar conexión a internet. Porque en este sentido vamos a buscar, y si buscar software de controlador actualizado automáticamente, le damos a esa opción y él automáticamente empieza a buscar hasta que, bueno, ya aquí dice que ya se ha instalado los mejores controladores para el dispositivo, porque obviamente, pues, este no es el problema en este caso. Entonces, esa sería una solución para que la computadora reconozca la tarjeta que está instalada, la tarjeta WLAN que está instalada en su laptop. Esa es una de las soluciones. Pero queremos ir a otra posible solución. Resulta que, si usted ya hizo este paso, que es como el primero que se hace de mirar, revisar los drivers y tratar de actualizar el driver, puede ser que su computadora, perdón, en su computadora desde el teclado se desactivó la función que activa el Wi-Fi, que activa o que habilita la tarjeta de Wi-Fi. En este caso es muy variada, perdón, en este caso es muy variada, porque en algunas computadoras, pues, no es la misma tecla. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que es F2 y que la combinación es la tecla FN o FIM y la tecla F2, o las presionas al mismo tiempo, para activar la función de detección de redes. Esto también se puede hacer de esta manera. Este sería, como vamos a llamarlo así, un segundo paso para hacer esto. Vamos haciendo desde lo más sencillo hasta lo más, de pronto, lo más complejo. Entonces, este sería como un segundo paso para solucionar un problema como este. Entonces, activar desde el teclado la función para la detección de redes. Pero también hay otro paso, hay otra posible solución para esto, y es que en algunos ordenadores, déjenme yo miro si tengo la imagen por acá, en algunos ordenadores, hay un botoncito como una especie de switch, en la parte lateral, o en la parte frontal, o en la parte de arriba de la computadora, en esta parte, que es el que activa esa función, que es el que activa la función. Una vez yo estaba reparando una computadora y no encontraba, y no encontraba por qué no detectaba las redes, había verificado la tarjeta WNA, la había colocado en otro ordenador, y es que no me he dado cuenta que ese diseño de computadora tenía ese switchcito. Revisen su computadora, su laptop, revísenla por los laterales, revísenla, que no tenga, o sea, que tenga ese switchcito, y que de pronto alguien en algún momento le dio por desactivar, y por eso estamos en severo problema, que su computador no detectará redes. Entonces, tenemos también esa opción, ese puede ser una alternativa. Ok, entonces, ya revisamos el driver, buscamos un driver actualizado, revisamos que nuestro teclado esté activa la función de detección de redes. Revisamos nuestra computadora por los laterales para buscar que no haya un switchcito, o exista un switchcito que pueda arreglar esa función. Pero ahora entonces vamos a lo siguiente. Bueno, resulta que para solucionar este problema que tenemos en este caso, llegamos ahora a esto, vamos a la parte donde nos muestra la conectividad por internet, vamos a abrir la configuración, y vamos a esta parte, wifi, y vamos acá donde dice mostrar redes disponibles, o cambiar la opción del adaptado, o como sea. Ya, pues vamos a cambiar la opción del adaptador, y vemos que por ejemplo acá yo no estoy conectado a wifi, pero a usted, si tiene este problema, o sea, le va a aparecer este icono que está aquí, con esa X, pero aquí, como lo voy a mostrar aquí a continuación, así. Así le va a aparecer a usted, de esta forma. Y está deshabilitado, entonces, en algunos casos, puede funcionar, déjame un segundo, si usted hace esto, si usted desactiva, y luego activa, por ejemplo, le va a desactivar, hasta que le hice deshabilitado, y luego vuelve y activa. En algunos casos, le puede funcionar, y vuelve a detectar las redes. De no ser así, ya tocaría buscar otra solución, pero en este caso, nos podemos ir a propiedades, por ejemplo, y ver aquí, donde dice configurar, ir acá donde dice opciones avanzadas, y tratar de buscar, de habilitar nuestra wifi, y acá en controlador, ir otra vez a donde dice actualizar controlador, y de por ahí podríamos actualizar el controlador, pero es igual, ya eso lo hicimos. Entonces, hacemos esto, activar, desactivar, desactivar, y activar, desactivar, y activar. No nos funciona, sigue la computadora sin reconocer, o no es que, el problema que estamos tratando de resolver aquí, no es que la computadora no se conecta a ninguna de las redes disponibles, el problema que estamos tratando aquí, es que la computadora no detecta ninguna red. Aparece un icono como este, que no es posible detectar este, ninguna red, y ese icono es preocupante. Entonces, antes de proceder a destapar la computadora, para revisar ya en definida cuenta, esta tarjeta, que es la responsable, perdón, de que en su computadora haya conectividad por wifi a internet, antes de ir a este, a este recurso, que es el último, entre otras cosas, eh, antes de llegar a este punto, vamos a hacer algo más, que hice con una computadora hace poco. Vamos a esta opción, cambiar opciones de uso compartido, compartido, perdón, para distintos perfiles de red. Déjenme un segundo, déjenme un segundo para llegar a esta opción, desde donde ustedes están. Vamos, eh, estamos aquí. Déjenme un segundo, yo llego acá, abrir configuración de red internet, y, y, vamos a, vamos a esta, porque aquí nos van a aparecer otras opciones, porque Windows 10 trae esto un poquito, eh, es esta. O sea, en Windows 10 esto es un poco distinto, de Windows 8 también, entonces, es esta opción, cambiar opciones de uso compartido, avanzados, sí, le damos allí, y aquí nos muestra, esta, esta ventana, y, ojo acá, este fue el problema que yo detecté en un alerte, y le hice todos los pasos que anteriormente he mencionado, y no me había fijado que en esta opción estaba aquí, desactivar la detección de redes, miren que, aunque en esta computadora, esta opción está marcada aquí, donde dice desactivar la detección de redes, aún así mi wifi me detecta las redes, como yo les muestro, miren, ahí están las redes, aunque está aquí, pero resulta que en la computadora que yo estaba tratando, de organizar por ese, por ese problema, estar esta opción marcada aquí, le deshabilitaba las redes a la tarjeta WLAN, entonces, ¿qué hice yo? simplemente le di acá donde dice, activar, detección de redes, guardé los cambios, y automáticamente la computadora, empezó a identificar las redes, esa sería una opción, esa sería una opción, también, una opción viable, si usted tiene este problema, ahora, ya lo último que se hace, después de que lo que, no sé si se me haya escapado, alguno de los protocolos, alguno de los pasos, pero, generalmente, es esto lo que siempre se hace, ahora, si ya se hizo todo, esta serie de pasos, y no funcionó, y no dio resultado, entonces, ahora sí vamos a abrir, a destapar, una parte de nuestra computadora, eso varía, según el diseño, y el modelo de la computadora, en algunas partes, es destapar una tapita, una pequeña tapita, aquí por la parte de atrás, y allí nos muestra inmediatamente, esta tarjetita, se retira, y, y se tiene en cuenta, pues que tiene dos cablecitos, uno negro, uno blanco, y se tiene en cuenta, en cual de los, de los lados, está el negro o el blanco, o incluso, en que hay unos indicadores, y, y se, y se cambia esa tarjeta, y se soluciona el problema, pero antes, es hacer los pasos, que ya, previamente habíamos hablado, esto, pues amigos, es todo, si recuerden, este es el último paso, que se hace cambiar, este dispositivo, esta tarjeta, es lo último que se hace, entonces, espero que les haya servido, este video, y suscriban a nuestro canal, que nos apoyen, para seguir compartiendo, información como esta, y nos vemos en otro video, muchas gracias.